El jueves 16 de enero de 2020 fue una fecha súper esperada por los amantes del cine. ¿Por qué? Porque en la República Argentina se estrenó el film El Robo del Siglo, cuyo director es Ariel Winograd. El director tuvo el enorme desafío de replicar una historia basada en hechos reales. Acontecido el día 13 de enero de 2006, cuando un grupo de delincuentes, aparentemente de 5 o 6 personas, tomó la decisión de ingresar y robar el Banco Río de Acasuso. Y por lo tanto, a lo largo de los 114 minutos de duración, que convergen dos estilos bien diferenciados como es la comedia y el policial, se muestra el tratamiento que se le da a este robo, que previamente se podrían establecer 5 etapas o pasos que la banda siguió. En primer lugar, cómo se conformó la banda, los integrantes. En segundo lugar, la planificación del robo, porque todo estuvo meticulosamente planeado. En tercer lugar, el robo, la toma de rehenes y también las conversaciones con el grupo Alcom. En cuarto lugar, la huida. Y finalmente, cómo una pareja de uno de los integrantes terminó delatando a esta banda y cayeron todos en cana, cayeron presos. Verdaderamente es una trama interesante, a pesar de que el desenlace ya es conocido por todos, que la banda logró sacar, robar un motín de 25 millones de dólares, que se logró ir sin ser atrapado por la policía. Desde el primer momento hay un factor que está presente, que es la sorpresa, el asombro. Hay algo que te vuelve loco, que es que constantemente están pensando en las causas y en las consecuencias de todos los actos que pueden llegar a ejecutar. Dos son los personajes principales. Por un lado, Guillermo Franchella, que interpreta a Luis Mario Vitete Sellanes, uno de los líderes de la banda, quien es el ejecutador y el negociador. Y por el otro lado, su dupla actoral, Diego Peretti, que enmarca el papel de Fernando Araujo, que es el cerebro, el ideador de todo el plan, que finalmente tuvo un resultado óptimo y que lograron escaparse con el motín que soñaban desde un primer momento. Un plan que tuvo más de un año para concretarse, pensándolo, reuniéndose en un bar específico, tratando de acaparar la mayor cantidad de posibilidades en cuanto a los ingresos al banco, a todos los temitas que tienen que ver con el desarrollo en sí de este hecho ilícito. Una película súper recomendable, así que aprovechen y vayan a verla. Será hasta el próximo video.